Sharon Stone pierde la mitad de su fortuna por lamentable razón. Sharon Stone aseguró que la mitad de su fortuna se terminó este marzo, así lo dio a conocer en un evento contra el cáncer de mama en las mujeres hace unos días. Durante su discurso en la ceremonia de recaudación de fondos del Anum Forgetable Evening del Women's Cancer Research Fund, aseguró que pese a que su fortuna se perdió, no dudó en contribuir a la causa. La estrella de bajos instintos invitó a los asistentes a que donaran dinero a la causa a través de mensajes de texto. Aseguró que ella es neófita al utilizar ese tipo de tecnología, pero sí es capaz de escribir un cheque. Acabo de perder la mitad de mi dinero en este asunto de la banca y eso no significa que no esté aquí, aseguró. Te recomendamos, Sharon Stone causa controversia por su nuevo aspecto, así lució en su cumpleaños en el año 65. Una publicación compartida por Sharon Stone, arroba Sharon Stone. La razón por la que Sharon Stone, de 65 años, perdió la mitad de su fortuna fue por el colapso del Silicon Valley Bank, la cual sacudió los mercados. Esto porque el banco perdió valor significativo en su capitalización en la bolsa. De acuerdo con los portales que calculan las fortunas de las celebridades, la actriz tiene un patrimonio neto de 60 millones de dólares. Esto producto de sus trabajados en proyectos de cine que la catapultaron como símbolo sexual. Sharon Stone debe su fama a películas como Total Recal, Warren Remembrance, Magnum Paye y TJ Walker, mientras de bajos instintos la llevó al escenario internacional.